Amigos, vuelve el escudo de Guanajuato, el día 15 de este mes. Estamos a 17, llevo varios días siguiéndolo, hasta el día que decido hablar de ello. Y fijaros qué ocurre en la herramienta ZoomEarth, que desaparece, lo eliminan. Increíble. Claro, si fuera un error, como se dice que es, que es un error del Centro Meteorológico de Guanajuato, ¿por qué iban a borrarlo de las herramientas de monitoreo donde quedan los registros? Y que no se podrían alterar. Curioso, ¿no? Aquí podéis ver los registros. Día 15, hora local, empezó a las 5 de la mañana, y hasta las 8 de la mañana seguía la anomalía allí en el lugar de siempre. Además, en este videoprograma os quiero mostrar objetos, ovnis, captados con cámaras de seguridad. Pero volviendo al tema de Guanajuato, aquí tenéis las capturas que he estado haciendo para haceros el videoprograma. A mí me sale el día 15 a las 16.30. Acordaros de la diferencia horaria entre México y España, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué sucede? Esta anomalía se ha visto en diferentes momentos. Esto no es nuevo. Sí, la forma que tiene lo que detecta este radar meteorológico de Guanajuato, que exactamente estaría prácticamente en el centro de lo que estáis observando, ¿no? La base de todo esto es que científicamente se cree que es un error. Yo lo que he hecho es colocaros y triangularos la posición con la información de lo que abarca el radar meteorológico. Si lo sobreponemos y lo que hago es bajarle la opacidad, fijaros como casan perfectamente. Aunque cuesta un poquito de ver. Aguas calientes, San Luis Potosí, fijaros, prácticamente casan. Estaría aquí, esto de aquí, ¿lo veis, amigos? Tepatitlán de Morelos también. Entonces, ¿qué ocurre? Que realmente la anomalía es más pequeña que lo que abarca el radar. Así que la hipótesis de que es un error no se puede descartar, pero es curioso que no abarque exactamente el rango de lo que tendría que abarcar. Así que me gusta mucho pensar en la hipótesis, en la posibilidad que sea un escudo. Ya sabéis que en Guanajuato están los siete hoyos o las siete luminarias. Ese contacto extraterrestre que os hablé en un videoprograma anterior que os dejaré aquí arriba. Las cámaras de seguridad de los hogares captan cosas realmente sorprendentes. Entonces, Daira nos envía más de 15 grabaciones de su cámara de seguridad que se activa cuando detecta movimiento y capta este tipo de objetos. Se fue de viaje y dejó las cámaras conectadas. El hecho es que al llegar a casa de nuevo, vio que la nevera tenía un golpe y no estaba allí cuando se marchó. Sois muchos los que grabáis este tipo de objetos. Los objetos, posiblemente por el tamaño de este objeto, sea un animal, en este caso un insecto, una mosca tal vez. Ya sabéis que las cámaras nocturnas de infrarrojo, cuando detectan una mosca, obviamente la detectan, la siguen y se ven de este tono. Además, podemos observar que su tamaño es muy pequeño. Cuando se acerca a la cámara se ve grande, pero es muy pequeño, como una mosca. Así que parece que el misterio está resuelto, ¿no? Bueno, Ronald Elias, miembro de la comunidad, reside en Ecuador y nos envía esta grabación de su casa de campo. La grabación dura muy poco. Os la tiro para adelante y os la tiro para atrás para que veáis el objeto que es realmente grande. Esto, señores, no es ningún mosquito. Y ojo, esta grabación tiene audio. Es decir, os lo voy a ampliar al máximo para que escuchéis y decidme si escucháis algún zumbido. No se escucha ningún zumbido, así que descartamos la explicación de un dron. Fijaros la forma que tiene y ahora lo veremos con Photoshop. Pero sin lugar a dudas, ese objeto es grande. Brilla porque le está dando la luz infrarroja y entendemos que la distancia de la cámara de seguridad, como mínimo, atraviesa el porche. Ese objeto está a unos 3 metros, como mínimo. Vale, cosas importantes. La grabación dura tan poco porque se activa cuando detecta movimiento. Es decir, el movimiento del objeto hace que se active la cámara. ¿De acuerdo? ¿Qué observamos aquí? Observamos que en este plano, la anomalía, el objeto, pasa por detrás del árbol. ¿Vale? Fijaros cómo está pasando detrás de este árbol. ¿Qué quiere decir? Que sí o sí, está más lejos que el árbol. No hay más. Si avanzamos, pasa por detrás de este pilar. Este pilar, aventurándome, como mínimo hará de diámetro unos 30 centímetros. Así que este objeto hará aproximadamente unos 20 centímetros. Este objeto, descartamos por completo, que sea un insecto de 20 centímetros. No sé si conocéis vosotros alguno. No están realizando ningún tipo de sonido estilo dron. Así que, ahí paga y vámonos. Y obviamente no se mueve como un pájaro. Sí que es cierto que podemos observar, o al menos parece que tiene algún tipo de resplandor exterior. ¿Verdad? En esta sección de aquí. Y la forma que tiene es como de semiluna. Os lo voy a pintar de color rojo, como siempre, megapíxeles. Píxeles 3. Fijaros qué forma tiene más loca, iba a decir, porque es que no tiene mucho sentido. Pasa por detrás de los árboles, pasa por detrás de la viga, pasa entremedio o por delante de este árbol que hay de frente. Fijaros porque sigue paseándose por las afueras del porche. ¿Veis? Pasa por encima de la cuerda, pasa por detrás de la otra viga, y se va. Obviamente nos pide ayuda, a ver qué demonios puede ser esto. Señores, de verdad, con esta forma no puedo detectarlo ni catalogarlo que forme parte del reino animal. Para colmo, quiero que os fijéis en que cuando el objeto pasa por encima del árbol, lo mueve. Las ramitas, ¿lo veis cómo mueve? O sea, me parece brutal, ¿no? Y si nos vamos al otro extremo, fijaros que hace todo el paseo. Sí que es cierto que se mueve un poco por allí, ¿no? Cuando se va acercando, se mueve también esta sección de aquí. Fijaros. No sé si se puede achacar al aire, pero sí que parece que el objeto haga que se muevan las ramas. Así que eso tiene que tener mucha potencia. Para finalizar, os muestro la grabación de Alexander Franco, que reside en Guatemala, y las cámaras de seguridad captaron esta anomalía, este objeto. Al parecer, este objeto sí que es más pequeño. No le dio importancia, creía que podía ser un insecto. Tras ver los vídeos que hemos estado subiendo, nos pide que por favor analicemos la grabación. La cámara detecta movimiento. Escucho los perros que están enfrente, que se observarán un poco más tarde, que están nerviosos. Es curioso, pero tampoco no puedo saber si se trata de ruido externo de la calle que asuste a los perros. Lo que está claro es que la cámara está detectando algo. No puedo saber qué es, pero por el tamaño no parece nada extraordinario, extraterrestre. Más bien parece que esté detectando algún tipo de insecto. Es más pequeño, pero no lo puedo saber. Amigos, me gustará ver vuestras grabaciones sobre estas anomalías. Espero que también sepamos empezar a descartar insectos de cosas extremadamente grandes, como hemos visto. Y nos vemos en el siguiente vídeo programa. Amigos, buen fin de semana. ¡Gracias!